¿Qué pasa con la pandemia? Ya que con estas falsificaciones se hacen ver ante las empresas financieras como un sujeto potable para un crédito. Porque no opera uno, sino operan en grupo. Uno de pronto que provee los equipos para cometer las adulteraciones o falsificaciones y pues la cadena que va hacia abajo, que le llega hasta donde llega, hasta donde la persona, que es la que está pidiendo el documento o está obteniendo con el documento, es su beneficio económico, inclusive beneficios intelectuales que no poseen. No den copia de cédula, vaya directo a la empresa donde pase el trámite, trate de cerrar ese círculo en el cual puede darse la intromisión del sujeto delictivo. Entonces, allá hacia donde vamos, a que sean las empresas las que pongan esa barrera y poder evitar que el falseario o el criminal penetre su entidad bancaria y poder entonces cometer el hecho ilícito. Conozcan los documentos de identidad personal, sus características propias, para evitar que de una u otra forma la persona falsifique un documento y logre tener un crédito. No sabemos el día de mañana qué otras cosas pueden hacer con esas informaciones que obtienen de forma fraudulenta.